TACRA Bueno, hoy voy a usar el... TACRA El P8-13 Este lo usaba mucho al principio Cuando empecé con este juego Muy buen cambio Tiene que por ahí se vuelca un poco Si se inclina un poco Demasiado Pero ese, no siempre Y quiero probar las ruedas de barro Que trae Para... A ver que tal andaba ¿Qué voy a hacer? Remolque de servicio Para poder cruzar Donde me había quedado Acá Acá Que me quedé con el Titanium Y los demás Basta de echarla Y a darle caña Que me quedé con el Titanium Que me quedé con el Titanium Que me quedé con el Titanium Muy lindo también Lo usplió ¿Y qué vas ver? Me quedé con el Titanium Es cierto que esto no tiene cadenas ahora, así que puedo patinar Si me habré hecho viajes con este camión, yo voy a patinar Oh, 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 no No, 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 no Tengo que agarrar por el pescado Si no Aparte el sonido del motor está muy bueno No 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 Otro de los problemas con cubiertas, como es con ruedas para barra de piedra, con cadenas y agarra un poco mejor. Otro de los problemas con cubiertas. 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 Muchas luces pero no hay nadie ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡No! ¡No! Decime que es un árbol bueno Y ahora primero vamos a cambiar del clima el tiempo, la hora para atrás parece que no, no tengo muchas opciones ahí no llega no, 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 no bien, papá bueno, y ahora a eso me refería con que se da vuelta a medio fase le da sueño y... ya, dormí ya, dormí y, ya, dormí ya, dormí Así que creo que es mejor pasar por acá ¿Es que hay un imán ahí? Si patina mejor bajarle las vueltas, pero creo que iba Uff, que blando Bueno, vamos a ver, vamos a ver ¿Vamos a ver? 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 Gracias.